La capilla. A ella se accede desde la nave lateral derecha de la iglesia, atravesando la verja de hierro que presenta una decoración geométrica. Fue donada por Antonio Polonio Jiménez y su esposa. Es de forma cuadrada y está cubierta por una cúpula gallonada formada por ocho gallones, estando tanto la cúpula como las pechinas sobre las que descansa ricamente decoradas con yeserías de elementos vegetales. La iluminación natural de la capilla procede de dos ventanas enfrentadas, una situada en la fachada principal de este conjunto y otra en el patio de la iglesia, destacando las vidrieras geométricas de varios colores que las forman y que restan luminosidad para fomentar el estado de recogimiento. Como nota curiosa, destacamos la posibilidad que en este espacio se realizaran enterramientos. La fe, imagen en madera policromada, destaca su túnica de fondo blanco y decoración vegetal en dorado. Su manto, de fondo azul y también con decoración vegetal en dorado, los numerosos pliegues de su vestidura le dan la sensación de un gran movimiento. Rostro y brazos con color blanco, mejillas y labios sonrosados. Talla de pequeño tamaño colocada sobre una peana. Jesús Nazareno. Cuando a finales del siglo XVI se creó la cofradía nazarena, ya existía una imagen de bulto redondo para procesionar. Sin embargo, de esta primitiva escultura desconocemos quién fue su autor o cuándo se realizó. A la actual imagen, los estudios histórico-artísticos más especializados han tendido a ubicarla en la escuela barroca granadina del último tercio del siglo XVII y principio del XVIII, aproximándola al taller del escultor José de Mora. Tiene un extraordinario parecido con el rostro del desaparecido Cristo recogiendo la túnica, de la iglesia del Salvador de Granada, asimilada a este autor. En 1986 se concluyó la restauración realizada por Miguel Ángel Navarro. La imagen nazarena que podemos observar es de madera policromada, siendo una talla de vestir, cuerpo realista y alargado, con la anatomía bien marcada, inclinado hacia adelante para soportar el peso de la cruz sobre su hombro izquierdo y con la pierna derecha adelantada, dando la sensación de avanzar. En el hombro derecho presenta un resorte mecánico con el que se articula el brazo para realizar la bendición. Cabeza con pelo tallado y muy pegado a la misma, recogiéndose en la nuca, aunque se presenta cubierto con una peluca de pelo largo, natural y oscuro. Rostro sin dramatismo, con leves muestras de dolor, acentuándose el sentimiento de tristeza. Mirada penetrante, dando pie a la emoción del espectador. Frente con varias arrugas al fruncir el ceño. Cejas arqueadas, nariz larga y fina, boca entreabierta y tallada milimétricamente. Barba oscura, bífida y con surcos más profundos que los de la cabeza. Cuello con venas y tendones bien marcados. Manos con una anatomía que raya la perfección anatómica, representándose claramente las venas, tendones y músculos. Pies menos trabajados. Policromía clara y mate. Cuerpo blanquecino, salvo los pómulos y la frente que presentan ligeros toques oscuros, préstandose especial atención al colorido de las venas y de los escasos hilos de sangre que caen por la nariz, la comisura de los labios y el cuello. Desde luego se trata de una imagen que emociona, sobrecoge, provocando fervorosos sentimientos. El niño Jesús de Praga, pequeña talla de vestir con túnica blanca y manto de color encarnado y con su corona característica. Crucifijo dorado comprado en 1912, junto con los seis candelabros para el servicio del altar de la capilla lazarena. San Antón, imagen en madera policromada con encarnaciones al mate. Destacan los pliegues y la policromía del manto y la túnica, prevaleciendo varios colores, rojo, verde y dorado, que dibujan elementos vegetales y flores de un rojo intenso. Se presenta coronado con una pequeña aureola de plata punzonada y un libro abierto en la mano izquierda y subido en una peana. María Santísima de la Amargura. De madera tallada y policromada, se trata de una imagen de vestir datada en torno a la segunda mitad del siglo XVII y cercana a la Escuela Granadina, concretamente se ha relacionado con el taller de Pedro de Mena. Presenta la cabeza articulada para moverla de atrás hacia adelante, con el fin de confirmar las palabras del predicador durante el sermón del paso, rostro con facciones acentuadas y con lágrimas en los ojos, expresando dramatismo, ceja fruncida, nariz alargada y labios finos, policromía pálida con suaves tonos de rojo en los pómulos y transparencias poco acentuadas. En 1926 se creó una cofradía específica para su veneración, cambiando el nombre de Virgen de los Dolores por el de María Santísima de la Amargura. En aquel mismo año se produjo la independencia definitiva de esta imagen de la hermandad nazarena, aunque sigue expuesta en la capilla de Jesús. La lámpara de la capilla, fechada en 1603. Es uno de los bienes muebles más antiguos que posee la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno. Está realizada en plata cincelada, tiene 61 centímetros de diámetro y presenta una decoración manierista, borde ochavado, cuatro garras en boluta y pujante en forma de bellota. Fue restaurada en 2009 por el notable el platero montillano José Pedraza Luque. San Juan Evangelista. Talla extenta menor que el natural. Presenta la mano izquierda extendida para simular que indicaba el camino a Jesús durante su pasión. Está coronado con una oreola o galleta de plata. En el siglo XVII, en pleno esplendor barroco, esta imagen, junto a la de Santa María Magdalena y la Verónica, fueron introducidas para acompañar a Jesús en su recorrido procesional en andas independientes, siendo parte imprescindible del sermón del paso. San Blas. Imagen de madera policromada, representado con los atributos de obispo, manto con el fondo rojo y ricamente decorado con elementos vegetales en color verde y dorado, destacando un dibujo mariano enmarcado por un escudo colocado sobre las espaldas. Su mano izquierda fue restaurada durante el proceso de limpieza de 1999. Se le colocaron los cinco dedos de la mano izquierda y parte de los dedos medio y pulgar de la mano derecha, realizados con madera de pino de Flandes.